El presidente lo ha expresado desde que asumió la importancia de tener aerolíneas dominicanas aquí. O sea, dominicanas en la República Dominicana, evidentemente. Pero tener nuestras propias líneas aéreas, porque eso abre un espectro importante en el mercado. ¿Y quiénes son los beneficiados? Los usuarios, los pasajeros. Los precios bajan un poquito, tenemos más destinos y lo más importante, y yo estoy seguro, un mejor trato. Porque de eso se trata, de que haya un mejor trato. Esa conexión emocional humana yo creo que es lo principal. Y nosotros saber, obviamente, que son aviones seguros, que son responsables, que son bajo el concepto de justo a tiempo. Yo creo que esas son las características. Si tienen eso, le auguramos todo el éxito. Vamos a recibir a Víctor Pacheco, CEO, fundador de Arayet. Bienvenido. Bienvenido a la tele. Un placer estar aquí con ustedes y con todos los amigos televidentes. Disculpanos, tú ves a veces, esto es la tele realidad. Yo te vi asustado ahorita. Estaba como asustado, la gente como que se asusta. Pero esto es parte de la vida. Víctor, eres fundador de esta línea aérea. No deja de ser en estos tiempos un desafío. Hacer inversión, una inversión tan grande en una línea aérea dominicana. Y uno ha visto que han pasado también en el camino muchas cosas con intentos. Entonces, ¿qué garantiza que Arayet venga realmente a arraigarse y a soportarse sobre bases sólidas en el mercado? Mira, Arayet es un emprendimiento que duró casi 10 años en materializarse. O sea, que tengo mucho tiempo trabajando en este tema para unir todas las piezas, para poder darle al país la aerolínea que se merece. Y por eso quizás fue tanto el tiempo, ¿no? Pero hoy en día, muy felizmente, le dejo saber a los amigos televidentes, a todos los dominicanos, especialmente a los dominicanos también de la diáspora, que hoy en día... Pero creo que no está volando Estados Unidos. Pero eso viene, Iván. Eso viene. Todo a su tiempo. Pero lo importante es contestar tu pregunta. Y es que esta es la primera vez en América Latina que nace una aerolínea con aviones nuevos. Ajá. ¿No había pasado en América Latina eso? Sí. Porque eso ha habido problemas. Hay muchos intentos aquí cuyas líneas aéreas no... ¿Tú entiendes? Y uno se pone medio chivo. Y te voy a explicar por qué. Porque República Dominicana logró, a través de Arayet, entrar de socio capitalista al fondo más grande de Boston, Bain Capital. Uno de los fondos más grandes del mundo. Manejan activos por encima de los 200 mil millones de dólares. Y hoy en día, Arayet es una aerolínea hermana de su portafolio, de Virgin Australia, East Islander y otras inversiones que tienen en el sector. Y por eso es que tenemos más de 43 aeronaves, nuevos todos, cinco que ya hemos recibido, precisamente porque es un fondo que invierte a largo plazo. No es un fondo oportunista o que está haciendo un negocio puntual de entrada y salida. Es un fondo que cree en el proyecto de Arayet de convertir a la República Dominicana en un hub que no tenga nada que envidiarle a ningún otro hub de América. ¿Han tenido el respaldo del presidente, de todos los organismos? Hemos tenido un gran respaldo de este gobierno y del presidente Abinader. Incluso pienso que como emprendedor tener a un presidente que entiende la parte de la visión del país y que también entiende lo importante que es el mantenerse creciendo en todos los términos importantes, como por ejemplo para un fondo de esa naturaleza, saber que la República Dominicana en materia de aviación viene creciendo de hace muchos años y que viene haciendo un esfuerzo como país para ir posicionándose cada día más alto en América Latina. Y creo que hoy en día la República Dominicana es visto como uno de los países más interesantes y con mejor futuro de América Latina. Bien, bienvenido, señor Pacheco, aquí a este espacio. Mire, le voy a dar inclusive una primicia al país. A propósito de la visita que hicieran legisladores del Estado de Nueva York a nuestro país recientemente, que fueron recibidos por el presidente de la República, Luis Abinader, a su retorno a Nueva York, acaban de firmar, acaban de firmar por primera vez en la historia 20 legisladores del Estado de Nueva York respaldando la decisión del presidente Abinader de que este país se convierta en un espacio abierto y libre para todas las líneas, todas las aerolíneas comerciales. Pero eso es una gran noticia. 20 legisladores, 20 legisladores, hay 7 senadores y 13 diputados del Estado de Nueva York firmando un documento. Adriano Espaillat me habló de eso en Sabaná, hace una semana que estuvimos juntos. Y dicen, dicen la información que el presidente Abinader expresó su deseo de trabajar junto con nosotros, es decir, ellos los legisladores, para que las aerolíneas amplíen sus espacios o lleguen nuevas aerolíneas a prestar servicios con el propósito de seguir fortaleciendo los lazos comerciales, culturales y demás. Y dentro de esos senadores, obviamente, está que el coordinador de ese proceso, no, Adriano Espaillano tiene que ver con ese proceso, Adriano Federal, el senador Alexis Victoria. Entonces, la pregunta es la siguiente, aprovechando ese contexto político, de conveniencia política, ¿hasta dónde están ustedes dispuestos a ampliar sus inversiones para que eso sea posible? Bueno, yo pienso que lo más importante, para darle más contexto a la pregunta, es que hemos visto en el caso específico del presidente Abinader, que tiene un objetivo claro de bajar los pasajes, o de que los pasajes bajen. Y hoy en día, se conoce ya algo como el efecto Arayet, porque todas esas rutas que hemos iniciado, como la de México, como la de Guatemala, como la de El Salvador, como la de Lima, como la de Ecuador. Colombia. Pero específicamente la que mencioné, antes de Arayet, por quizás más de una década, estamos hablando de que esos pasajes eran cerca de mil dólares. A veces más. Después de Arayet, están en 300. Entonces ya uno ve... Eso genera la competencia. Entonces ya uno ve cómo que la aviación crezca y que venga más competencia, es sano para el mercado y el beneficiario es el dominicano. Claro. Eso que estamos viendo, perdón, Víctor, son las aerolíneas por dentro, los aviones por dentro. Sí. Por favor, si me puede. Correcto. Ahí está. Está nuevecito, está muy bien. Ahora, ¿ustedes saben qué? Yo no quiero que no quedemos en Arayet, yo quiero más líneas aéreas dominicanas. Personalmente yo quiero que se abra el espectro, que no solamente sea Arayet, que vengan otras con las condiciones y el soporte necesario para garantizar la excelencia. Eso es lo que necesitamos en este país. Yo quería hacer problemas. Ya finalmente. Sí, finalmente, porque por esa política de bajo costo, eso que implica con una diferencia bastante amplia, o que antes nos engañaban o nos cobraban demasiado, o que ahora se pierde. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué esto? No estoy entendiendo bien la pregunta. Bueno, el asunto es que ahora que bajo costo es proporcional, un bajo costo. Entonces, es que antes nos cobraban demasiado. ¿O qué es lo que pasa ahí? Pero eso es una buena pregunta. Sí, claro. O si eso implica pérdidas para ustedes como introducción, o es que es lo justo. Cuando yo dije que antes era más o menos 1.200 dólares y ahora es 300, no es Arayet que está ofreciendo ese precio. Ese precio lo está ofreciendo el competidor que servía esa ruta antes, que ha tenido ese competidor que ajustar su precio. Pero la política de Arayet es bajo costo y me parece muy bien. Sí, sí, pero lo que quería aclarar ahí es que... Pero ese bajo costo que mantenga la calidad. Que los competidores de las distintas rutas, incluso los de los amigos de la diáspora, que hoy en día tienen pasaje muy caro, cuando Arayet entre a ese mercado, con los precios de Arayet, también pasará lo mismo. Nosotros describimos eso como la democratización de la aviación, pero si vamos a hablar ahora del caso específico de Arayet y el modelo de ultra bajo precio que tenemos, se enfoca en lo siguiente, señores. Esto es algo que no es nuevo, no lo inventamos nosotros los dominicanos. En Europa se viaja de un país a otro por 10 euros, de hace muchos años. Entonces, ¿por qué nos cobran tanto ese abuso y nadie hace nada? Entonces, ¿por qué nosotros, los dominicanos, los caribeños o los latinoamericanos, tenemos que pagar tanto dinero para viajar? Son los mismos aviones, usan combustible y son operados por seres humanos. Sí, lo mismo. Bueno, es que ya hay... Algo que va a haber que revisar en este país es la cantidad de impuestos. Pues ya hace rato que termine, mire cómo abrí un amplio espectro, algo que puede parecer hasta comercial y esto... Yo no cojo corte, aquí nosotros hacemos las preguntas que tenemos que hacer. Yo quiero saludar y felicitarlos en ese sentido. Entiendo que es un buen momento. Arayet, tú verás, cuando él empieza felicitando. Pero como esta es una empresa evidentemente organizada, planificada, que no improvisa, ¿para cuándo tienen ustedes proyectado tener rutas a los Estados Unidos? Hay cosas que... Estos PLDC no son fáciles. No, no, hay temas, como tú comprenderás... Pero eso no tiene que ver con el partido. Eso está en el 20% de los... Nada político, ¿eh? Nada político. Vamos a esperar a la respuesta. Hay temas importantes que se van del control de una empresa privada. En el caso específico de Arayet, depende del trabajo que se está haciendo con el gobierno dominicano para que se logre el Tratado de Cielos Abiertos con los Estados Unidos, el cual le abriría las puertas a Arayet para poder entrar al territorio. Gracias. Qué bueno tener, repito, no solamente esta línea aérea, sino muchas otras. Bien por el presidente. Queremos muchas otras además de Arayet, ¿no? Marín, es que ya terminamos hace rato y ustedes empiezan a hacer preguntas. Los dominicanos en los Estados Unidos están esperándolos a ustedes para ver si se acaba el relajo que tienen con los dominicanos. El maltrato a los que los someten algunas líneas aéreas para ellos transportarse a la República Dominicana. Sí, porque por ética no podemos mencionar JetBlue ni nada de eso. No, 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 no hay que mencionar. Bien, vamos a tener ética. Gracias a Víctor Pacheco, gracias muchísimo. Vamos a conectar inmediatamente, ustedes verán con él.